Buenos días, soy Lectogato. Vengo a saludaros en esta mañana que vamos a compartir muchas lecturas. Quiero deciros que tenemos un nuevo reto. Este reto va a consistir en que vuestras mamás, papás, abuelitas o abuelitos os cuenten una leyenda de la zona o de León. Y hacéis un dibujito y lo traéis al cole porque vamos a preparar un trabajo con leyendas de la zona y leyendas de León. Bueno chicos, os deseo que paséis un buen fin de semana y nos veremos pronto. ¡Un besazo!